Chiquillo Búscate ya a quien te quiera A mi manera vivía Amigo de mis amigos Haciendo lo que quería Pero me encontré contigo Y me cambiaste la vía Mi historia es la de un jilguero Que de rama en rama solo A su manera vivía Y en una jaula de oro Lo encierran pato a la vía Carcelera de mi vida No me llevas a cerro Me está matando y te adoro Por lo bien que yo vivía Cuando estaba solo Con lo que yo presumía Y me ha metido en berea Ella es mi faro y mi norte Se enfada y hago las bases La quiero aunque me equivoque Y yo que por nadie pase Y yo que a nadie le toque A ti te juro y no juro en vano Que te gana la partida Que te gana la partida Y tú pones de su mano Para los restos de la vida Carcelera de mi vida Ya no me llevas a cerro Ya no me llevas a cerro Me está matando y te adoro Con lo bien que yo vivía Cuando estaba solo A veces pienso dejarla La quiero más que a mi vida Ya no me llevas a cerro y no me llevas a cerro Tiene aprendida Tiene aprendida la clave Y cuando vuelvo a buscarla Me encierra y tira la llave Baja la llave de la nube Y búscate otra jilguera Me dicen todos mis amigos Es culpa de tu ceguera Que esté jugando contigo Carcelera de mi vida No me llevas a cerro Me está matando y te adoro Con lo bien que yo vivía Cuando estaba, cuando estaba solo Chiquillo más vale solo Que tan mal acompañado Me dice a tu entender Que rompa y que no las quiera Como el que rompe un papel Porque desde la barrera Se ven los toros muy bien Cuando empecé a enamorarme Como un hilguero encelado Clavo un palito a mi vera Y ahora vivo a su lado Derecho como una vela Carcelera de mi vida No me llevas a cerro Me está matando y te adoro Con lo bien que yo vivía Cuando estaba solo Con lo bien que yo vivía solche Las de suerte Gracias.